El gobierno anunció un aumento del 40% en el monto de la tarjeta alimentar. Según lo adelantó la ministra Victoria Tolosa Paz, el incremento de la prestación llevará los valores a 12.500 pesos para quienes tengan un hijo, a 19.000 pesos para quienes tengan dos hijos y a 25.000 para quienes tengan tres hijos o más. El beneficio alcanza a 2.413.316 familias titulares y a más de 4 millones de niños y niñas. El programa está destinado a titulares de la AUH, es decir, la Asignación Universal por Hijo, mujeres embarazadas a partir del tercer mes de gestación, personas con discapacidad y titulares de pensión no contributiva para madres de 7 o más hijos o hijas.